Día de celebrar tu talento único. Hay momentos en los que conseguimos conectar con la gente a través de lo que hacemos y la búsqueda de esos momentos debería ser nuestro único objetivo en la vida. Todo esto tiene que ver con el talento, con la vocación, con descubrir cuál es tu camino y la razón por la que estás en este mundo. Para encontrarlo, el primer paso es dejar de buscarlo, porque seguro que estás buscando en el lugar equivocado y eso te generará más frustración que otra cosa. Hay que ir probando, curioseando cada ámbito, tocándolo todo, sin la presión de hacerlo bien o hacerlo mal, sin el estigma de fracasar. El gran valor que encierra este concepto se refleja hoy en día en el significado de la palabra talento. Ser talentoso significa tener gran riqueza, al menos en lo que a habilidades se refiere. Si bien la psicología a menudo define el talento como la capacidad general superior a la medida de una persona para resolver problemas en el contexto empresarial, talento es la capacidad de hacer un trabajo más rápido, más fácilmente y mejor. En comparación con otras personas, los empleados talentosos resuelven problemas complejos de manera más ágil, eficaz y sencilla, lo que los hace sobresalir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!